Como ajolotes son anfibios que pasan toda su vida bajo el agua No manches, no lo había visto así Yo pensaba que eran de mentira Sí, lo sé Izan se pensaba que eran de mentira los ajolotes Yo no lo había escuchado jamás No Muy buenas familia Nosotros somos Izan Y Nerea Somos los sobrinos de Zignus y Romantic Y bueno Se ha terminado la Navidad Y hace unos cuantos días Sí Han pasado muchas cositas Ha venido mucha gente a conocer a Mateito Sobre todo muchísima familia Y todo eso lo tenéis por el canal de Zignus y Romantic Vlogs Y ahora hemos empezado pues a buscar restaurantes Para nuestra boda Que bueno, os tenemos que contar muchísimas cosas Y eso también lo tendréis por el canal de Zignus y Romantic Vlogs Y bueno Hoy vamos a reaccionar a las 15 cosas que México tiene y otros países no A ver Seguro que Clamato no debe estar ahí Por favor Las Michela Solo está ahí Creo Aquí es bastante difícil de conseguir Aquí si hay es porque alguna tienda de México Claro Un mexicano Otra de aquí Pero muy pocas Todo es buscar Yo creo Pero sí Es más difícil de encontrar Obviamente No es tan accesible como allí Pero bueno Dentro vídeo Y lo descubrimos todo Bueno Quiero saber A ver que pueda haber Vamos Venga Sí Sí De peculiar Es México Entre todos los países latinoamericanos Existen muy pocos con un nivel de historia Peso cultural e impulso social como México Esta nación alegre, diversa, festiva y poderosa Ancla sus garras hasta remontarse a tribus milenarias del pasado Pero eso no le impide siempre poner un pie de cara al futuro Son enormes la cantidad de datos y miles de curiosidades a conocer Pero hoy te traemos las 15 cosas que tiene México y otros países no Así que sin más Comencemos El castillo de Chapultepec Situado en el exuberante y extenso bosque de Chapultepec En el centro de la Ciudad de México Es emblemático de la capital de México Y tiene una historia adecuadamente regia e intrigante Esta edificación es única en nuestro continente Ya que todavía reina como el único castillo de América del Norte Que realmente sirvió como residencia para la realeza El emperador mexicano Maximiliano I y la emperatriz Carlota Vivieron allí desde 1864 Actualmente opera como sede del Museo Nacional de Historia Las alamandras azolol Conocidas popularmente como ajolotes Son anfibios que pasan toda su vida bajo el agua Y existen en la naturaleza en un solo lugar Lo había visto así Yo pensaba que eran de mentira Sí, lo sé Y tan se pensaba que eran de mentira Los ajolotes Pero a ver, es normal A ver Es que es muy raro Es que por aquí no... Yo no la había escuchado jamás No Entonces mi idioma Además tiene un nombre peculiar Ajolote Yo pensaba que era de mentira Digo, es algún animal Que a él, ¿sabes? Que le gusta Como los... Hay como se llama Es normal, es desconocido O sea, yo tampoco lo conocía Obviamente era de verdad Claro No lo dudaba Pero... Pero yo pensaba que era de mentira Yo pensaba que las luciérnagas no existían Con eso te lo digo todo Claro, también ves Así que... Ejolacustre de Soshimilco Los ajolotes han fascinado a los científicos Durante mucho tiempo Por su capacidad de regenerar partes perdidas Del cuerpo Y por su raro rasgo De neumenía Lo que significa Que conservan Las características larvarias Durante toda la vida A medida que envejecen Los ajolotes Simplemente Se hacen más y más grande Como un Peter Pan amfibio Son varios los hitos Los que rodean A la Universidad Autónoma de México Y que le hacen Un lugar romeco en el mundo El primero de ellos Es el número de estudiantes Conglomerados Con casi 350.000 alumnos Es la más grande del país Y también de América Latina Imagínate 670 hectáreas de construcción Cine Teatro Canal de televisión Y su propio equipo De primera división La convierten En uno de los campos Esa es la de Guanajuato Esa es Guanajuato Sí, sí, sí Es Guanajuato Que ahí subimos ¿Seguro? Cariño que sí Ya que hay pedazos caleras Subimos nosotros Sí, sí, sí De hecho hicimos una carrera Sí Esta es la de Guanajuato Espectacular también Por planeta Además de ello Es de las universidades Más antiguas del continente Fundada en 1551 Madre mía Se dice también que esta casa de estudios Produce una media de 5 libros diarios Estudiar ahí es como esta de mi pueblo Siendo así La editorial más grande De toda la numérica Bueno, no Es más grande que mi pueblo Pocos países Pueden jactarse De tener una tonada Tan reconocible Que incluso Aquellos no pertenecientes A la nación Pueden identificarla Al instante Dios La lito lindo Una canción Con 137 años De antigüedad Ha resonado En fiestas Eventos deportivos Y en otros actos De entretenimiento Alrededor del mundo Como ninguna otra Melodía latinoamericana Tómala Enferrados bajo cientos De kilómetros De piedra caliza En la península De Yucatán Se encuentran Los restos De un impacto Tan grande Que aniquiló A más de la mitad De las especies De la tierra El cráter El trito Que se encuentra Cerca de su centro Se extiende Por más de 180 kilómetros De diámetro Y es que hace Uno sucesivamente 65 millones de años Un asteroide O cometa Del tamaño De una pequeña ciudad Se precipitó Hacia la tierra Con una fuerza De 100 millones De megatones De TNT Se estrelló En nuestro planeta Y creó Consecuencias Devastadoras Tanto para los dinosaurios Como para el resto De la vida A ver A ver Una cosa A mí me gustaría Ver los dinosaurios De verdad Hombre a ver O hubiesen sido tan bonitos Pues está padre Hay algunos y otros A ver claro Pero digo que está padre Porque pues lo hemos visto En películas Hemos oído hablar de ellos En plan Al tipo Jurassic World Exacto Que te vas a una isla Y están ahí Los dinosaurios Tú pagarías Yo pagaría Sí A mí me gustaría verlos ¿Por qué no? Son pues han sido Seres vivos De aquí De nuestro planeta O sea Imagínate Que vas allí Y ves un A blue Un maravillador de esos Y de todo Es que Es que Imaginación Coño No estaría padre Claro Un tiburón de estos Un megalodón de esos Madre mía Eso también Todo Eso eres una oliva Para ellos Que más Un palillo Pero sí Igual En el centro histórico De la ciudad de Toluca Se encuentra ubicado Uno de los recintos Museísticos Más representativos E importantes En la entidad El jardín botánico ¿Qué? Con sus 75 toneladas De vidrio soplado 25 toneladas De cañuelas De plomo Y 28 colores Diferentes De vidrio Importado Desde Italia Alemania Francia Bélgica Japón Canadá Y Estados Unidos Está condecorado Como el más grande Del planeta En su tipo Qué fuerte Considerado como Una de las maravillas Más impactantes Que existen El parque Shelha Ofrece una experiencia Inolvidable En el corazón De la niñera Maya Es aquí Donde el agua Del sistema De ríos Subterráneos Más grande Y el agua Del caribe Se encuentran Albergando Alrededor de 70 especies Acuáticas Distintas Y convirtiéndose En el acuario Natural De maravillas Y con lo cristalina Que es el agua Allí Increíble La ciudad de México Está repleta De museos Con más de 150 de ellos Lo que no es sorprendente Teniendo en cuenta Su rico pasado Histórico Y cultural El DF En realidad Toma el título De la segunda ciudad Con más museos Detrás de Londres Y superando La dura competencia De metrópolis Tan reconocidas Como Nueva York Y París Las pinturas La instalación De producción De sal Más grande Del planeta Está cerca De Guerrero Negro En la costa Oeste De la península De Baja California En México Produce Alrededor De 9 millones De toneladas Métricas De sal Cada año No mames Y es que La sal Aquí No es ni nada Sino que Se extrae Del agua Del océano Por evaporación Con respecto A la religión México Tiene datos Destacables Que no se encuentran En ninguna Otra zona Es aquí En donde Se concentran La segunda población Más grande De católicos En el mundo Superado Solo por Brasil De los 129 millones 200 mil Mexicanos Que habitan En el país Un total De 108 millones Se consideran Católicos También La insicla Nacional Basílica De Santa María De Guadalupe Es el segundo Santuario Católico Más visitado Después del Vaticano Que bonito fue Con 14 millones De turistas Después del Vaticano ¿Eh? Sí Esto es luego el Vaticano México cuenta con el Golfo Más grande Que por cierto A mí me gustaría ir A donde fuimos A ver a la Virgen ¿Aquí? Sí, ahí Pero Claro Ahí había Muchísimas personas O sea Quieres ir tranquila Sí, tranquilamente Para ver Los detalles De Detalles de todo Claro Los detalles De toda la iglesia No sé Porque todas las iglesias Son muy bonitas Y tienen Pues Cosas únicas ¿Sabes? En plan No sé Cualquier detallito A mí me llama mucho La atención De una iglesia Basílica No sé Me parece muy curioso Y me gusta mucho verlo Y ver la antigua Sí Y me gustaría ir Y verla bien ¿Sabes? Sin tanta gente Sin tanta gente Porque si no Ahí no vimos nada Para poder apreciar bien Apreciar Es de manera de noche Por dentro Exacto Al año No lo voy a repetir México cuenta con el Golfo Más grande del mundo Con un área de Un millón quinientos mil kilómetros cuadrados Y una longitud de costa De cuatro mil novecientos noventa kilómetros Es la novena superficie más grande de agua en el planeta Y está bordeado por cinco estados de Estados Unidos en el norte Cinco estados mexicanos en el oeste Y Cuba en el sureste El Golfo se creó por primera vez Tras el choque de las placas continentales Hace unos trescientos millones de años Y luego por el hundimiento del fondo del mar A menudo se cree que la pirámide más grande del mundo Se encuentra en Egipto Pero ello no podría estar más lejos de la realidad Ese título lo gana la gran pirámide de Xolula Un templo azteca antiguo en Puebla, México Con una base cuatro veces más grande Que las otras pirámides Y casi el doble del volumen Son gigantes, eh Espectacular En los culinarios queda claro que la cocina de México Es de renombre mundial Pero uno de los datos más curiosos al respecto Es el hecho de que la primera ensalada César del mundo Le pertenece a México Así como la creación del chocolate La ensalada tuvo su origen en la ciudad de Tijuana Mientras que el chocolate se remonta Hasta el mismísimo imperio azteca Qué fuerte, eh Han sido muchísimas las investigaciones al respecto Pero casi todas terminan en el mismo punto México tiene uno de los himnos nacionales más hermosos y complejos Es así su nivel de fama Que casi siempre se pone a la par De la conocida Marsella de Francia Y es que cuando se trata de música México sale orgulloso a demostrar Cuán enormes son sus cualidades en torno a este arte El mariachi influenciado por sinfonías españolas Es un género de poderoso reconocimiento Que se ha transformado en identidad Es por ello que en el 2011 La UNESCO inscribió al mariachi Como integrante de la lista representativa Del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad Normal Qué padre Y así finalizamos este video de bendito extranjero Sobre esas cosas Qué padre, muy padre, eh A mí me ha gustado A mí también Solo faltaba el clamato No, pero a lo mejor Obvio, el clamato Si vas a una tienda lo puedes encontrar Pero un monumento no No, ya Pero eso lo tiene solo México en otros países Exacto Y bueno, y Sanito está muy bien Vas mejorándote poco a poco, ¿no? Sí, el otro dice una carrera Tiki-tik Pero eso fue otra vez Eso no puedes hacerlo ahora No No, pero vas mejorando muy poco a poco A veces sí que me duele más por las noches Porque hay mucha gente que me pregunta por ti Sí, a mí también Y yo empiezo a hablar Pero me habéis tanta gente Claro Que no me da tiempo a todos Pero os doy la gracia de a todos Exacto Y bueno, que estás bien Díselo poco a poco Sí, sí Mira, el día En seis días me quitan las callolas Le quitan las callolas El día que luego A saber lo que me pueden decir Si lo ven crudo Me vuelvo a poner las callolas Exacto O me ponen una venda a prisión O no me ponen nada Esperemos que Claro, hasta el día 15 no sabemos nada Exacto Aunque yo la noto como una patata Bueno Así Poquito a poquito, cariño Y bueno, si a vosotros también os han gustado Estas 15 curiosidades Que por lo menos nosotros no sabíamos Darle un buen like Dejen algo bonito por los comentarios Y nos vemos muy pronto Chao Chau 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 ¡Gracias!